Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mi nombre es Rafael Torres, yo soy uno de los instructores en el BMW Performance Center en Sur Catalina. Y estamos ahora en Texas, en el circuit de las Américas, aquí en Austin, probando el nuevo M6 Grand Coupe BMW 2014, un auto fabuloso, 560 caballos de fuerza, este estamos ahora en la versión automática con el doble embrague, biturbo, o sea un auto super rápido para esta pista, ¿no? Señor, bastante potencial. Y Rafael, entonces, bueno, si nos puedes ir indicando un poco del auto, un poco de la pista, digamos, cómo sería la manera ideal de hacer una vuelta aquí en el circuito de las Américas, aquí en Austin, Texas, donde se corrió ya una vez el Gran Premio de Fórmula 1 y regresa otra vez en noviembre. Así que vamos, empezamos saliendo aquí de Pitz. Rafael, si te gusta pasar, vamos a ir adelante, si te gusta, Rafael. Bueno, nosotros ahorita estamos saliendo de Pitz. Esta es una pista bastante rápida en algunas ficciones y bastante... He escuchado de esta pista que, aunque es muy ancha, hay una línea ideal para correrla y eso es lo que hace muy técnica esta pista. Correcto. La línea más rápida es la línea de carreras, de competición. Desafortunadamente estamos en llantas de calle, no podemos manejar esa línea. A pesar de que el carro nos da demasiado, demasiado poder a las llantas, tenemos que manejarlo muy, muy, muy preventivamente. Claro. No podemos usar todo el potencial del motor únicamente en las rectas. A pesar de que tenemos tanto potencial en las curvas, tenemos que disminuir un poquito la velocidad basado en las llantas de calle que tenemos ahorita, que son las llantas que vienen con el carro de fábrica. Ahora estaba aquí en el área de las heces. Aquí la primera curva tiene una elevación como de 120 pies y luego una curva ciega, digamos, se llama así, a la izquierda, donde no ves el descenso, ¿no? Correcto. Hay bastantes curvas ciegas en esta pista y yo les puedo indicar unas cuantas. Ahorita estamos saliendo de la curva 6, entrando a la curva en el puerto 7. Esta es una curva donde podemos usar un poquito las costadas de la pista. Esta curva aquí viene la número 8. De nuevo estamos subiendo una colina, estamos incrementando elevación. Vamos a entrar a la curva número 9. En este momento es cuando la pista se empieza a abrir un poquito más. Podemos acelerar un poquito más a fondo. De verdad llegar a experimentar lo que es el nuevo MCX Grand Coupe. Esta es la curva número 10, bastante rápida y se las voy a demostrar cuando podamos manejar este carro un poquito a una alta velocidad, cuando no haya tanto tráfico. Cuando la gente que no tiene mucha experiencia en pista sale a una pista como esta o como cualquier otra, ¿cuál es la principal recomendación que tú darías como un piloto profesional? Número uno, ser precavido primero. Un casco, un instructor o probablemente contactar a algún grupo como nosotros en el BMW Performance Center que no podemos ayudarte a desarrollar las capacidades para manejar un carro a alta velocidad. O sea, un carro en precisión al punto donde puedes manejarlo al límite. En este caso el MCX es un carro que es un poquito complicado manejarlo al límite si apagan todos los sistemas de ayuda de la BMW. Los controles electrónicos. Los controles electrónicos. Entonces mi primera observación sería dejen todos los controles electrónicos prendidos, las computadoras piensan mucho más rápido que nosotros. Eso incluye la transmisión, ¿no? Hay gente que lo quiere manejar manual, pero en realidad esta transmisión de 7 cambios con el doble embrague es, como dije, mucho más rápido que nosotros. Verdaderamente. Sí, esta transmisión puede hacer los cambios más rápido que yo en la transmisión manual. No hay necesidad para mí, es algo, si tú piensas en una manera más abierta, es algo menos que yo tengo que hacer como un conductor. Me puedo concentrar en manejar el carro. Dirigir el lado correcto. Dirigir el carro donde lo necesito, tomar las curvas más rápidas, poner a manejar mi cerebro en otras cosas que bajar y subir cambios. Claro. Esta es una de las partes más técnicas de la pista donde estamos entrando. Si ustedes tienen acceso a las cámaras que están afuera del vehículo, se pueden dar cuenta de que es una serie consecutiva de curvas de izquierda a derecha, derecha a izquierda. Este es el área del anfiteatro donde está la torre famosa de aquí en el circuito de las Américas. Sí, al frente, si tú puedes ver, está la torre. Exacto. Y aquí entonces ya salimos de esa serie de curvas y ahora entramos a una gran curva derecha que en realidad continuada es la curva, me parece, 16, 17 y 18, ¿no? Sí, correcto. Esta curva, de la manera que se debe tomar siempre a la derecha, dejar que el carro se vaya a la izquierda, luego que uno viene a la izquierda, trae el carro y lo coloca en la mitad de la pista, va a salir un poquito, lo trae hacia la derecha y de nuevo a fondo, completamente, sale el carro hacia la izquierda, lo volvemos a traer, lo vamos a volver a traer hacia la derecha. Esta es una de las curvas que es bastante ciega porque a la izquierda tú no puedes ver hasta que llegas a la punta más cerrada de la curva. Esta fue la 19 y ahora la 20 antes de la recta final, ¿no? Correcto. Esta sería la última. He escuchado un término cuando se habla de manejar de competencias, de usar la mayor cantidad de pavimento posible, sobre todo en las curvas, para no forzar el auto, ¿no? Correcto. Lo primero que uno debe hacer es tratar de tomar la curva en el arco más abierto que uno pueda. Extender la curva en un arco. Entre menos sea la curva, ¿cómo se dice? Sharp. Cerrada. Cerrada. Va a ser mucho, mucho mejor. Claro. Vas a poder usar más la tracción de las llantas, vas a poder usar más los frenos y mantener una velocidad más alta durante la curva. Y otra cosa que hay que hacer es frenar antes de la curva, nunca en la curva, ¿no? Correcto. Correcto. Algunos profesionales frenan durante la curva, pero les recomiendo que aunque ustedes tengan más de dos años manejando en una pista, nunca se atrevan a frenar en una curva hasta que no hayan experimentado con esas técnicas de competición. Siempre frenen antes de la curva en una línea recta con la dirección apuntando el carro derecho, frenan, sueltan los frenos y van a usar toda la tracción que ustedes liberaron soltando los frenos para tomar y girar la curva. Omar. Una de las cuestiones que a veces la gente se confunde cuando sale a manejar una pista, cree que más rápido es mejor, pero en realidad es más consistente el manejo, ¿no? Menos frenada brusca, menos derrapes, porque ahí es donde se pierden las carreras, ¿no? Correcto, correcto. Entre más tú manejes un carro gentilmente, sutilmente, el producto, el resultado de eso va a ser velocidad. Tus tiempos van a bajar completamente, vas a gastar menos llantas, vas a manejar el carro mucho mejor, el carro no va a estar tanto al límite y te va a durar más en una carrera. Otra vez estamos aquí pasando por la curva número 10, que es en descenso también, una pequeña recta antes de una curva, prácticamente en U, la curva 11 aquí en el circuito de las Américas de Austin, probando el nuevo BMW 2014 M6 Gran Coupe. Espectacular, ¿no? El desfile de BMW acá. Sí, señor, por supuesto. Detrás de nosotros tenemos al M5 que usamos en nuestro colegio, en Sur Carolina. Esta es la recta más larga, que tiene aproximadamente tres cuartos de milla, y aquí alcanzamos una velocidad aproximada de 120, 130, 140, dependiendo también de la habilidad del piloto, ¿no? Correcto. Afortunadamente tenemos todo el poder que podemos usar aquí, y en un momento yo se los voy a demostrar, pero todo está dependiendo del piloto en este carro. Este, perdón, este auto viene equipado además del gran motor con unos grandes frenos también. Correcto. Que tienen frenos de fibra de cerámica, con lo cual hace que las frenadas bruscas sean mucho más precisas también. Gracias por ver el video.